A ver, ¿cuánto rato llegamos hablando de un estafador de poca monta de ladrón de conserva? Es que realmente estoy, como dicen los españoles, flipando. ¿De qué estamos hablando? Un guatón que se va sin pagar y roba conserva. Y llevamos 15 minutos hablando de él. Como si fuera Guillermo Becker, asesino de la delegación alemana que el año 1909 quemó la embajada y se mató un tipo y se escapó en tren. O sea, ¿de qué estamos hablando? Me encantaría que aquí pudiéramos aprovechar este espacio en serio. Te juro que me invitaron a venir y estamos hablando de este guatón y seguimos hablando de este pobre tipo enfermo que es un delincuente de poca monta. Ni siquiera es un delincuente, es un enfermo, es un ladronzuelo, un pillastre que come gratis, se va, que roba conserva y seguimos hablando de él. Pero pasemos de esto. ¿Sabes qué? Me encantaría que nos sentáramos acá y explicáramos alguna vez el caso Cascada. ¿Cómo funcionó y cómo se defraudaron a la FP y a las pensiones de todos nosotros? ¿Alguna vez nos hemos sentado con una pizarra a explicar el caso Cascada, cómo se compraban y vendían acciones con segundos de diferencia? ¿O cómo Gabriel Ristada le tuve que explicarlo yo acá, cómo hizo la pasada en Colo Colo? Y ahora aparece de nuevo en las páginas económicas, si no me equivoco, el Mercurio, en su nuevo emprendimiento. Él, impunemente, estamos hablando de robos de millones de pesos y de dólares, y esta gente está ahí y no se le da el tratamiento que se le da a esta persona que es un enfermo, no es nada. En serio, aprovechemos esta nueva conciencia que se está abriendo para llegar a otras alturas y entender un poco cómo funciona la mecánica económica del país, por qué estamos como estamos y por qué todo explotó como explotó. Y seguimos hablando de él. ¿Qué se robó? Puta, se robó una caja de fósforo y un paquete de chancaca. Ah, bueno, en serio, en serio, yo te juro, tengo 30 años de periodismo y esto va en contra de lo más esencial de lo que significa esta profesión. O sea, esto es algo que no merece, no merece ni un recuadrito en este diario, no merece ni un recuadrito en este diario. Es lo que se llama en la escuela de periodismo chascarro. Existen las noticias y existen los chascarros. Esto es un chascarro.